Culeba Culeba Hey Sorkama, Sorkama Hey Jali Elojim Kana Dama Hey Mama, Panama Boy Party Pana Lama Sorkama, Hey Zina Vargana Pada Lama Nivama, Ada All Night Rouse Dama Takilu, Takilu 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 Takasara Sabakuma Takilu 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 Tikipik O Bird Review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!